Pues aquí estamos en Chapala, Chapala, Jalisco, en el malecón de Chapala. Aquí está la laguna, la laguna de Chapala, están las lanchas para darse un paseo, aquí los llevan a la isla de los calacranes, a ver cuándo visitan aquí Chapala, aquí en Jalisco. Ahorita está agradable porque es el tiempo de lluvias y el clima está muy agradable, muy bonito clima. Aquí está. A pesar de que es miércoles, hay mucho movimiento, hay mucha gente hoy, a pesar que es miércoles, mitad de la semana. Aquí es para que los enamorados pongan una, o sea, tomen una postal aquí de recuerdo. Y allá están las letras de Chapala. Allá está el centro, para los que no conocen, y pues aquí es Chapala. Aquí vienen turistas de todos los lugares a visitar Chapala. Bueno, adiós.